Las últimas informaciones que están apareciendo sobre el caso Goldo no dejan indiferente a nadie, pero antes de eso vamos a hablar del tema de la corrupción en este país, porque algunos parece ser que de manera unilateral están utilizando este tema lamentable, a todas luces lamentable, de un sinvergüenza que aprovechó en lo peor de la pandemia para hacerse de oro, para de alguna manera atacar simplemente en una única dirección al gobierno de España. Pero si de verdad hablamos de corrupción, pues igual le va a salir bastante mal al Partido Popular también. Esto no es un Itumás, cuidado, porque yo aquí no tengo ninguna intención de intentar minimizar lo que ha ocurrido con el caso Goldo ni con lo de Ábalos, comparando con lo que ha ocurrido con el Partido Popular, no, a mí me da asco absolutamente todo, porque seguramente a vosotros, a muchos de los que estáis viendo este vídeo, y a mí también me lo dicen bastante habitualmente, es esto de, ah no, porque estáis jugando al Itumás para torder al Partido Social, no, yo no protejo a nadie, de hecho me dan asco todos los que utilizaron en el peor momento de la pandemia recursos públicos para forrarse aprovechándose del momento en el que estábamos, que la gente estaba desesperada por conseguir material sanitario. Me da asco, te ames Luceño y Medina, y sea el Ayuntamiento de Madrid, seas el hermano de Isabel Díaz Ayuso, y sea la Comunidad Autónoma de Madrid, o sea el maldito Coldo de las narices sacando comisiones por meterle contratos millonarios a las administraciones públicas del Partido Socialista. Me parece igual de lamentable toda la gente que sacó dinero de aquel momento. Y no es un Itumás, me parece lamentable absolutamente todo. Pero al mismo tiempo, antes de que veamos el vídeo que vamos a ver ahora, que tiene telita las cosas que están saliendo, ahora también, por lo que decía, porque va a tener un problema también el Partido Popular si de repente se agarra muy fuerte a esto, que por cierto se han olvidado la amnistía, decía que tienen un problema muy grande, porque es que el propio presidente del Partido Popular, que ahora está tan digno hablando de la corrupción, que esto es el caso Sánchez ya, que se están inventando unas cosas que ya son alucinantes con tal de explotar este asunto hasta la máxima expresión, se les olvida que precisamente Feijóo no llega a ser presidente del Partido Popular por arte de magia, ni siquiera por arte de los votos de sus propios afiliados en, no sé, en un congreso del Partido Popular. Llega Feijóo para tapar el cráter humeante que dejó la purga de Pablo Casado tras atreverse a denunciar la corrupción de Ayuso dándole a su propio hermano una comisión millonaria en medio de la pandemia. Es que el otro día escuchaba al pedazo de sinvergüenza del, perdonadme la contundencia, pero se lo tengo que decir de esta manera, del portavoz de Ayuso diciendo que era completamente lamentable y horrible que lo peor de la pandemia hubiese sinvergüenzas, que utilizaban la pandemia para forrarse a costa de la desesperación de aquel momento y es como, pero ¿cómo podéis tener la cara tan dura? Si es que tú eres el portavoz del gobierno de una presidenta que le dio una comisión tremenda a su propio hermano, imaginaos lo que estaría pasando si yo que sé, si Sánchez le hubiese dado a su propio hermano una comisión de 280.000 euros, o si el propio Ábalos, por ejemplo, que por cierto el Partido Socialista, por fortuna, solo faltaría, pidió la dimisión, ojalá hubiese actuado de la misma en el Partido Popular, pero imaginaos si hubiese ocurrido que Ábalos le hubiese dado una comisión a su propio hermano, no es que el número 2 hubiese actuado por ahí, no, a su propio hermano. Habría ardido el gobierno, habría ardido las televisiones, habrían ardido absolutamente todo y sale este tipo, el portavoz de Ayuso diciendo que es completamente indecente, oye pues mira a tu lado y díselo a tu propia presidenta. Ah no, porque igual si se lo dices acabas con Pablo Casado con la cabeza cortada como pasó y después llegó Feijo. Así que lo que decía, toda la responsabilidad por parte del Partido Socialista que se investiga hasta el último momento y que caiga quien tenga que caer, por supuesto que sí, pero demostrado, por supuesto, y quien tenga responsabilidad política como Ábalos, pues evidentemente también a la calle, que es lo que hizo por fortuna el Partido Socialista, pedir la dimisión, que es que en el Partido Popular no dimite nadie hasta que ni siquiera estando imputados y que todavía están buscando quién narices es el M. Rajoy. Por eso me indigna profundamente que al mismo tiempo que somos todo lo contundentes que hay que ser con gente como Coldos y como Ábalos como responsable político de Coldo en aquel momento, después el Partido Popular se haga tan digno cuando ellos han hecho, pero es que todo lo contrario, cada vez que ha habido algún escándalo. Así que hasta para no hablar de eso se llegaron a cargar a su propio presidente. En fin, es completamente demencial. Bueno, pues ¿qué está pasando recientemente? Pues que Coldo, pues resulta que en el sumario del juez que se ha hecho sobre Coldo, pues están empezando a salir informaciones que están poniendo un poco nervioso al Partido Popular, porque es lo que decía antes. De repente se están viendo envueltos en una polémica que no se esperaban y resulta que Coldo, en las escuchas que le ha hecho la policía y en el sumario que ha hecho el juez, pues está recogido que había hablado con Miguel Tellado, que casualmente ahora es el portavoz del Partido Popular, el número dos de Feijo, para intermediar para que una denuncia que se había puesto por parte del gobierno saliente del Partido Socialista contra la empresa de soluciones y gestiones, esta, básicamente, la que hizo todos los contratos chuscos y de malversación que se hizo en aquel momento con las mascarillas, para intentar que esa denuncia no saliese adelante. Por cierto, una empresa que, esto, bueno, pues cada uno que una la línea de puntos como quiera, yo lo digo simplemente como información, fue galardonada en una gala de premios de La Razón, y esta empresa le dio el premio el mismísimo vicepresidente de Ayuso, Enrico Osorio, en aquel momento. Así que, en aquel momento, pues no sé, parecía que de repente la empresa era amiga del Partido Popular. Y ahora, claro, si te he visto, no me acuerdo, no la conocen de absolutamente nada. Bueno, pues es la nueva información que ha salido aquí. Insisto, esto no es un y tú más, pero es que Coldo es un sinvergüenza. Igual de sinvergüenza, me parece, Ábalos, si lo estaba cubriendo de alguna manera, pero de repente un juez dice que dentro del sumario también aparece que se intentó reunir, que tuvo contactos con Coldo y con un tal Alberto, que no sabemos quién es Alberto, esperemos que no sea una especie de M. Rajoy, que sea Alberto ni ese hijo, pero bueno. Entonces le han preguntado aquí a Borja Semper, que últimamente le está comiendo cada marrón que alucináis. Y bueno, vamos a verlo. Porque un miembro del gobierno tiene la obligación legal de abstenerse cuando se someta a consideración, en su caso del Consejo de Ministros, temas, decisiones o votaciones que le afectan de una u otra manera desde un aspecto personal. Bueno, claro. En este vídeo que le ha hecho Politiqueo, dice que no puedes intervenir en una investigación. Porque, claro, recordad que además el Partido Socialista, además de pedir la dimisión de Ábalos, también ha pedido, bueno, va a sacar adelante la creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre la corrupción relacionada con las mascarillas. Que, por cierto, el Partido Popular y Tellado, en concreto, esta persona que ahora está en el centro del debate, ha dicho que no van a votar a favor. ¿Por qué no van a votar a favor? Porque, claro, solamente quieren investigar la corrupción que tenga que ver simplemente con el Partido Socialista. Pero tienen miedo que si se hurga un poco más y se investiga absolutamente todo, pues ellos puedan salir un poco también mal parados. Y bueno, aquí está diciendo lo de Borja Semper, que no se puede investigar un gobierno a sí mismo, no sé qué, tal. Y dice, Feijó, ve todo investigar los contratos de COVID, entre ellos lo del confundador de la SL de Ayuso y su hermano. Esto cuando comproba las mascarillas en la Junta, evidentemente. Y como hay información que apunta en esta línea, lo razonable es que el presidente del gobierno dé explicación. La trama quería que decayera. Esta es una diputada del Partido Socialista que, si no me equivoco, ha aparecido en Antena 3. La reclamación puesta por los socialistas de Baleares y decae. Y decae a través de una intermediación, parece, con personas... Claro, eso es lo curioso, porque las fechas son las siguientes. El 20 de marzo de 2023 se interpone la denuncia por la cual se dice a esta empresa, la que decía antes que había sido ganada por la razón y por el vicepresidente de Ayuso, que se le devuelvan, si no me equivoco, eran 2,6 millones, porque las mascarillas que habían recibido a cambio del contrato por el cual se les pagaron eran de una calidad muy inferior a la que habían acordado. Y entonces, esa denuncia se pone el 20 de marzo de 2023. El 28 de mayo, es decir, más de un mes después hay elecciones, no gana el Partido Socialista en Baleares y, por lo tanto, entra a gobernar el Partido Popular. ¿Y qué pasa? Que después de haber entrado a gobernar el Partido Popular, de repente esa investigación se ve que decae. Y ahí, claro, entonces es donde nos preguntamos. Entonces, lo que aparece en el sumario, por lo cual Coldo intenta... llega a contactos con Miguel Tellado y con ese tal Alberto, ¿ha podido influir en que la nueva presidenta de Baleares, Proens, no siga adelante con la denuncia que había establecido la anterior administración? Bueno, son preguntas legítimas y se la van a hacer aquí también a Borja Semper. Sonas del Partido Popular, que nos lo expliquen con toda claridad qué sucedió y así seguramente el señor Tellado se deje de esos maximalismos que a veces nos provocan cierto sonrojo a los que le escuchamos. ¿Qué pasó con esa reclamación? Si es que coinciden o que responden al Partido Socialista. Sobre las citas de las que presumía en las investigaciones que tuvo con Miguel Tellado. Aquí le están preguntando eso, precisamente. El PP dijo ayer que el 10 de enero Tellado estaba en el pleno del Senado, efectivamente, en el Senado, pero también se alude la instrucción a otra cita ocurrida el 3 de diciembre. Quería saber qué ocurre con esa cita del 3. Adelante le animo al Partido Socialista a que siga con esta estrategia de intentar hacer crea a los españoles que el señor Tellado me dio a favor de una presidenta del Partido Socialista para tapar un caso de corrupción. Y le aseguro... No, a favor de la presidenta socialista no. Habló con la presidenta del Partido Popular, porque el presidente del Partido Socialista ya no era presidenta de Baleares. A usted, que el señor Tellado, ningún miembro del Partido Popular, y yo tampoco, mediamos para que la señora Armengol no tuviera que dar cuentas. Eso no faltaría. No, pero es que... Pero, a ver, vamos a ver. Si la señora Armengol ya puso la denuncia, el 20 de marzo de 2023, que fue tarde, vale, te lo compro. Que la excusa es que estuvieron durante mucho tiempo mirando o analizando lo que había venido mal y estableciendo la demanda. Bueno, vale, se pasó demasiado tiempo, por supuesto. Pero es que la denuncia se establece el 20 de marzo de 2023. Y ahora la paralización de esa denuncia viene ya cuando no estaba gobernando Armengol, cuando estaba gobernando Provence, cuando gobernaba el Partido Popular. Entonces, ahí está la pregunta. ¿Influyó de alguna manera? Oye, que igual no, ¿eh? Pero ¿influyó de alguna manera como puede apuntar el sumario que habla ese coldo con Miguel Tellado? Esa es la pregunta. Y aquí no se está haciendo un favor a Armengol. Se está preguntando simplemente si Miguel Tellado tuvo algo que ver con la paralización de la denuncia. Y lo cual es una pregunta absolutamente legítima, como ahora vais a escuchar a este periodista decir exactamente lo mismo. Ha dicho ahora mismo, en referencia a esas palabras de los investigados sobre la supuesta reunión con Tellado, los supuestos contratos con Tellado, que es inaceptable y vergonzoso y es tomarnos por idiotas. Pensar que este argumento del PP tiene el más mínimo viso de credibilidad. Quería saber si también considera que nos toma por idiotas el juez Ismael cuando autors que figuran en el sumario dice que podría haberse producido la caducidad de la reclamación que hace Proens y que en consecuencia las maniobras de Colo García para influir en la decisión habrían surtido efecto. Es Ismael Moreno. Claro, y lo dice un juez eso. No lo dice el Partido Socialista ni el periodista este en concreto. Lo deja escrito en el sumario. Y por otro lado, le quería preguntar, ha dicho también que nadie estará libre de dar cuentas en ningún foro. Quería saber entonces si el PP va a apoyar o no la Comisión de Investigación del Congreso para analizar los contratos de compra de material sanitario en las diferentes administraciones. Es lo que decía antes, que casualmente el Partido Socialista después de pedir la dimisión de Ábalos lo que dijo es vamos a hacer una comisión de investigación para hablar sobre este asunto. Y salió Miguel Tellado diciendo, no, 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 esto mejor no lo investigamos aquí. Lo investigamos solamente en el Senado, donde tenemos mayoría absoluta al Partido Popular y por lo tanto podemos tener el control total de lo que ocurre en esa comisión. Pero claro, en el Congreso de los Diputados no vaya a ser que de repente sirva para llamar a gente de otras administraciones o que se vuelva a hablar de las mascarillas del Partido Popular y del hermano de Ayuso que ya sabemos que le enfada mucho a Ayuso porque cuando a la mínima que se habla de eso pues te llama hijo de puta y después dice que he dicho me gusta la fruta. ¿Qué es lo que ocurrió en el Congreso cuando le dijo aquello a Pedro Sánchez? No tengo ningún problema en responderle, incluso aunque pueda parecer que picamos el anzuelo estratégico de comunicación del Partido Socialista. Para el Partido Socialista y para el actual... O sea, le acaba de citar literalmente lo que ha dicho el juez, que el juez en el auto dice, en el sumario dice que tal vez puede ser que la paralización venga de esas maniobras que hizo Tellado y ahora dice que esto es una idea del Partido Socialista. Después dicen que el Partido Socialista y que la izquierda ataca mucho a los jueces pero aquí está diciendo de alguna manera que el juez está mintiendo o está al servicio del Partido Socialista. No sé, es medio raro, ¿no, Borja? El gobierno, el relato mata al dato, pero esto no es verdad. No es verdad. Mire, ese mismo sumario en el que usted hace referencia, dice expresamente, dice expresamente que después de semanas y meses de seguimiento del señor Coldo acreditan que no hubo ninguna reunión con ningún miembro del Partido Popular. Lo dice en sumario... Y a ver qué pone aquí. La primera fue el 2 de diciembre. Coldo llamó al empresario Juan Carlos Cueto, presunto cero de la trama, para decirle que habían quedado el día siguiente con Tellado y estaban tratando de concertar una reunión con la Administración Valera a través de Alberto y de Miguel para tratar una reclamación de un contrato de mascarillas de 2020. Es lo que dice el auto. Lo que pasa es que el Partido Socialista lee la primera parte. Esa primera parte, en virtud de la cual el señor Coldo sabía que estaba siendo escuchado y aprovechó para poner una especie de ventilador absurdo. Sí, no le interesaba a Coldo otra cosa que atacar al Partido Popular. Lo que le interesaba a Coldo es llevárselo calentito, como el sinvergüenza que era. Pero él no estaba en absoluto metido en la estrategia del Partido Socialista de atacar al Partido Popular. Si es que, de hecho, creo que en aquel momento ya no estaba ni el PSOE, porque dejó de militar, porque el sinvergüenza dejó de pagar la cuota, como si no tuviese dinero el cabronaz. No es creíble. Yo, desde luego, no considero que los españoles sean idiotas y usted tampoco. Lo razonable sería que la respuesta fuera transparencia. Hombre, lo primero, los españoles no son idiotas, no. Precisamente por eso recuerdan a la perfección por qué Feijo es presidente del Partido Popular, por qué se cargaron a Pablo Casado, porque Pablo Casado denunció que el Ayuso le había dado a su propio hermano una comisión de 280.000 euros. Por eso se cargaron a Pablo Casado. Por eso los españoles no son tontos y tampoco tienen poca memoria y se acuerdan de aquello. Y lo segundo, si de verdad hablas de transparencia, que ojo, ojalá el Partido Popular hubiese tenido transparencia en vez de pegarle martillazos a los discos duros con el tema de Bárcenas. O no sé, hubiese tenido transparencia también a la hora de enseñar las actas de las residencias de la Comunidad de Madrid donde murieron las 7.291 personas por culpa de los protocolos de la vergüenza que aprobó Ayuso. Ojalá estuviese ahí la transparencia, pero es que parece que la transparencia tampoco está y tampoco se le espera a la hora de que en el Congreso de los Diputados se dice vale, vamos a hacer una comisión para investigar toda la corrupción que hubo al respecto de las mascarillas durante la pandemia. ¿Qué falta hace? O sea, y también se ha tardado mucho. Estamos en el 24 y esto ocurre en el 20. Pero bueno, bienvenido sea. Y el Partido Popular dice, no, no, mejor lo hacemos solo en el Senado porque tenemos mayoría absoluta y solamente sobre la corrupción concreta del Partido Socialista pero no sobre toda la corrupción de todos los partidos. Igual eso sería un ejercicio más interesante de transparencia que simplemente repetir muchas veces transparencia pero no trabajar por ella. Por parte del Partido Socialista y del Gobierno. Pero si han elegido esta vía argumental, ánimo. Que a nadie le quepa ninguna duda. Toda la verdad va a acabar sabiéndose. Pues ojalá se sepa toda la verdad, de verdad os lo digo. Ojalá se sepa toda la verdad, pero toda. No solamente la que investigue el Partido Popular en el Senado porque tiene mayoría absoluta. Toda ella. Y me da igual de qué partido sean los que tengan que caer. Que caigan si son gente que utilizó lo peor de la pandemia para forrarse, para forrarse, aprovechándose de aquel momento. Ojalá caigan todos. Pero también los de otros partidos. No vale solamente la ley del embudo. No solamente vale para mí lo ancho y para ti lo agudo. Eso no sirve.